En los últimos 20 años aumentó el número de viviendas con servicios básicos. Para 1990, el 88% contaba con energía eléctrica. 8 de cada 10 tenía agua entubada. Además, el número de viviendas con drenaje se triplicó. Ahora 6 de cada 10 viviendas en el país cuentan con este servicio. Con el Censo de Población y Vivienda, date cuenta. Inegi.